Rescato más que nada el equipo, acá lo importante del equipo. Lamentablemente no pudimos conseguir los tres puntos, ese era el objetivo. Pero se ven cosas buenas, rescatamos lo bueno, vamos a ver las cosas que hicimos bien, los errores para corregirlos, así que a pensar en esta semana, en unión, que es lo que viene. A mí el profe me da mucha confianza que eso es muy importante para mí y yo creo que para todo jugador, y eso se da reflejo en la cancha, yo creo que es un jugador con confianza, va a rendir y va a dar lo mejor de cada uno. Bueno, nosotros lo vemos como un equipo muy intenso, ayer lo vimos jugar, el partido contra Aula, que la verdad es que es muy intenso, los volantes les gusta tener la posición de balón, así que ahí tenemos que hacernos fuertes. Por la orilla y por el medio, que es muy importante. Nosotros igual, como todas las semanas, trabajamos, estudiamos el rival. El palestino se dio por cosas del juego, pero vamos a sacar lo positivo y los errores los vamos a corregir. Y contra Unión lo vamos a trabajar la semana, estamos en eso, vamos a ver los videos y vamos a plantear bien el partido para quedarnos con los tres puntos en casa.